Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bastante bien. El día de hoy te hablaré sobre una ciudad colonial en el estado de Guerrero, al sur de la República Mexicana. Su nombre es Staxco de Alarcón. Siendo uno de los tres municipios que componen el conocido Triángulo del Sol en el estado de Guerrero, Staxco es una ciudad al suroeste de la Ciudad de México, famosa ya por la producción de joyas de plata y la arquitectura española. Sus estrechas calles empedradas, rodeadas de construcciones coloniales que rematan en una imponente catedral de arquitectura virreinal, hacen de Staxco de Alarcón uno de los pueblos mágicos más entrañables de toda la República. El encuentro con este encantador destino enclavado en las montañas de Guerrero, aguarda para todo aquel que esté dispuesto a participar en la rica tradición platera que le ha dado identidad por el paso de los siglos. Ten por seguro que disfrutarás perderte en estas calles, ya que todas estas suben y bajan por empinadas cuestas. Uno de los puntos obligados en Staxco de Alarcón es el Cristo Monumental de Staxco, una enorme estatua de 18 metros de altura que se localiza en la parte alta del cerro de Atachi. Desde ahí es posible apreciar prácticamente la totalidad de un destino que parece empeñado en resistirse al paso del tiempo. Todos los caminos parecerán llevarte a la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. Un punto interesante es que estos edificios están siendo considerados los más bellos del barroco mexicano. Idealmente este es el punto de inicio del cual partir para descubrir un brillante pueblo mágico. Otro atractivo que no deberías perderte es realizar un recorrido a través del teleférico, el cual sube hasta el Hotel Monte Taxco. Y así disfrutarás desde otro punto en las alturas de los impresionantes paisajes rodeados de montañas que ratifican, porque desde el 2002 Taxco obtuvo el distintivo de pueblo mágico. Esta es la vista que tenemos en el teleférico de Taxco de Alarcón. Impresionante. Y se supone que tenemos que subir hasta allá donde está Centena. Miren, estamos sobre la neblina. Miren, estamos sobre la neblina. Solo puedo describir esto con una palabra, amigos. Bellísimo. Miren, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Tenemos que llegar. El día de hoy vamos a conocer las grutas de Cacahuamilpa, amigos. Para lo que nos levantamos un poco temprano. Haciendo las 9 de la mañana ya estamos aquí. Para poder aprovechar el día, más que nada. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Toma en cuenta que el costo de la visita a las grutas de Cacahuamilpa es de solo 100 pesos. Ahora, si quieres complementarlo con alguna otra actividad, puedes comprar un paquete. El mío salió en 270 que incluía la visita a las grutas, el paquete de diviertas, que es un recorrido a través del río, y el uso de un puente colgante y la tirolesa. Esa como tal ya es la entrada de la gruta. Estamos invitados en la zona norte del estado de Guerrero, la tercera municipal y sitio de Vilcay. Así como observa en el lugar, hace muchos años atrás, gracias y a la fuerza de la gravedad de un río, a veces fácil. Pero el paso del tiempo por los sismos, Guerrero es una de las zonas sísmicas. Perdió su cauce y bajó la profundidad de 95 metros abajo de nosotros. Que quiere decir que estamos en el río, pero vamos a ir contra corriente. El río existe y está desembocando en la parte baja. Tenemos otra caverna más dentro del polígono de Patria. Quiero que observen únicamente el puro fondo de la sombra. La pareja de enamorados. Ustedes aquí van a observar totalmente cómo se separan los minerales. Todo color gris que observan en cada una de ellas, ese es su principal mineral. Formada por puro bicarbonato de calcio. Lo rojizo es el óxido ferroso. Lo verde sobre este lugar, óxido de cobre. A la izquierda, en la parte baja, el monumento a la madre. Enfrente de la mamá, atrás al hijo, como se lo llevara en la espalda. Al parecer, el hijo es más grande, más gordito que su mamá. A la derecha, la proa de un barco. Esta es la punta y va hacia atrás. Como les había comentado hace unos momentos, mi paquete incluía un circuito de puente colgante y tirolesa. Este circuito, dependiendo de tu condición física y tus nervios, te tomará de 10 a 20 minutos. El circuito consiste en ir caminando sobre un puente colgante. Cuando llegas al otro extremo, regresas en una tirolesa. Y si me lo preguntas, se siente un poco más de vértigo al cruzar el puente que al regresar en la tirolesa. Para terminar nuestras actividades, nos dirigiremos a un lugar conocido como Dos Bocas, que es donde se unen los dos ríos subterráneos de la región. Esto para realizar nuestra última actividad, un recorrido en lancha a través del río. Obviamente me faltaron más lugares por presentar, pero de acuerdo a las condiciones climáticas en el momento, no fue posible. Y esto lo digo haciendo referencia a las mil cascadas y a las pozas azules. Que dado que el clima era bastante lluvioso, las pozas azules habían perdido su tonalidad, y había que esperar un poco para que pudieran recuperarse. Y dime, ¿tú ya has visitado este lugar? ¿Has hecho esas actividades? Recuerda que si el video te gustó, no olvides dar me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!